Él es Derek Lunsford, el actual campeón de la competición de culturismo más importante del mundo. Y él es Dan Solomón, un pez gordo que mueve hilos en esta competición. El Mister Olimpia, es básicamente el presidente. Pues al parecer, el presi le ha dado una supuesta sorpresa a Derek Lunsford en el gimnasio donde entrena. Y digo supuesta porque esto estaba más preparado que la hostia. Está guapa la chaqueta, por cierto. Pero te preguntarás, ¿para qué cojones le hace esta sorprendente aparición? Pues por lo que he entendido, le quería hacer una especie de entrevista o algo así mientras se pegaba en un entreno. Un entreno de risa, y ahora comprenderás por qué lo digo. Va a empezar, tengo que decir que el presi está bastante en forma. Tiene tan solo 25 años y fíjate cómo se ve. Que no, que es broma, hombre. No sé la edad que tiene realmente. Según una página que he buscado rápido, 42 años. Pero no sé hasta qué punto es fiable. Lo que no me extrañaría es que estuviera en un TRT de lo bien que se le ve físicamente. Pues la cosa es que arrancaron con unas extensiones de cuádriceps en máquina. Esto para el campeón de culturismo obviamente es como pez por el agua. Pero para el presi las cosas se iban a poner bastante tensas. Ahí van haciendo series y de repente Derek dice lo siguiente. Derek la verdad que es un tío de 10. Le dice que es buen día para mejorar. Es así que no se la esperaba el presi. Y aquí mencionaron a MrBeast. Sí, MrBeast. El famoso youtuber con millones de seguidores y millones de visitas. Que es un auténtico monstruo de YouTube. Subí un short hace poco de cómo MrBeast reaccionaba al físico de Derek Lunsford. Pues en el vídeo sale cómo Derek Lunsford se quita la ropa y deja al famoso youtuber completamente loco. Literalmente, cada vez que se mueve, veo un músculo nuevo en su cuerpo. Pero es que este vídeo fue antes de la Olimpia de este año. Y escucha lo que dicen. Si gana el MrOlimpia, tenemos que entrenar juntos. Por supuesto, si ganas, podemos entrenar juntos. Y al parecer tienen un entrenamiento pendiente y por lo que dice Derek a continuación tienen fecha y todo. Sí, yo was supposed to collab con MrBeast en friday. We had our flights ready to go, going off to North Carolina. And baby wasn't born, so canceled it, rescheduling it. ¿Qué were you guys going to do? I don't know exactly the full extent what he wanted to do, but we were going to do like a YouTube video of working out, at least for my channel. I don't know what else. There was actually like other celebrities that were supposed to come in and meet up. And what a great opportunity that would have been. MrBeast, I hear you're a big bodybuilding fan. Oh, yeah. Have you seen his transformation? He's put in the work. I know, we've got to get you out to the Olimpia this year. Yeah. To get to get after it and see this guy trying to make history. That's right. Be a part of what we're doing. We respect, we appreciate what you're doing. Yep. To create awareness for fitness and bodybuilding. It's cool. Now we've got to get you to the Olimpia weekend. That's right. That's right. So we're going to reschedule that and go out there and do a workout with him. Good. At least that. Maybe a little something else, but... Yeah, yeah. Pues estoy deseando ver a Derek con el Mr. Bestia. Derek siguió haciendo series mientras el presi le contaba su vida. Le tiró a él un par de reps también y de repente se coló este hombre con la cara de Derek Lunsford en su camiseta. What the fuck? Aquí Derek ya empezó a meterle más intensidad. Y mientras está tirando, en total silencio se acerca el presi y le intenta ver la pierna. Y cuando digo en total silencio, es en total silencio. Mira la cara de Derek, está pensando, ¿pero qué cojones hace este? Así que como vio que el presi le quería ver las piernas, se subió a los pantalones para que el pez gordo pudiera ver la buena carne magra. Madre mía, qué mal suena todo esto. El tío lo estaba gozando. Hasta le intentó dar un golpe en el cuádriceps a Derek y casi se parte la mano. Aquí mientras coloca el peso para su próxima serie... El pavo grita de manera totalmente random. Pero qué personaje el presi. Pero lo que es más gracioso aún es cómo le empieza a costar la serie y ocurre lo siguiente. Si Derek te dice que son dos más, son dos más, respetando ahí. Pues pasa a hacer él su serie y es que vaya tela como se le ven las piernas, ¿eh? Que se meta al Arnold Classic de imprevisto, cojones. Anta que no estaría guapo. En la siguiente serie, según explica, van a hacer cinco repeticiones lentas, cinco rápidas y así varias veces. Aquí empieza a exprimir al presi que flipas. El tío empieza a sufrir seriamente. Fíjate cómo se pone al terminar. ¡Que se me desmaya el pibe! Y aquí Derek explica las distintas formas de estimular tus músculos. Y no le falta razón. Se siente muy distinto hacer las repeticiones con normalidad a hacerlas estirando completamente y con un tempo más lento, por ejemplo. Siguen con más series en esta máquina. Parecen interminables. Y tras un buen rato de charla de cosas poco relevantes, pasaron al siguiente ejercicio. Máquina de curl femoral tumbado. Y ojo a lo que dice Derek. Pues nada, hizo su serie y luego le tiró el presi. Que yo creo que se está cansando ya y va a salir corriendo. Tened en cuenta que ha querido pasar un rato con Derek haciéndole preguntas a modo de entrevista o algo así. Y al mismo tiempo, pues acompañarlo en su entrenamiento. Y claro, acompañar a un campeón de Mister Olimpia en su entrenamiento no debe ser cosa fácil. Y pasaron a hacer prensa y aquí es donde viene lo bueno. El tío decía que estaba dispuesto a todo, que no sé qué. Bueno, pues vamos a verlo en prensa. Cuatro discos de 20 kilos por lado. Nada mal para el presi. Ahí va Derek con cinco discos por lado y la diferencia de técnica creo que es notable. El otro tira a lo loco mientras que Derek lo hace con una precisión y un control que impresiona. Turno del presi. Derek lo motiva muchísimo. El tío se dejó la vida en esta serie y de repente cuando se levanta de la prensa… Pero qué cojones, ¿cómo que se va si no llevan ni la mitad del entrenamiento? No. El tío es un interés. No, 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 no. No, no, no. Te veo que quiera la partecha. Tengo que hacer. Sí, muy feliz. Sí, te veo. No, no, no. Sí, bien. Sí, periodo. Tienes seguro. Yo tengo que aprender a hacer un poco más de minutos antes de ir hacia la calle. Eso es. Tienes un poco que más de chate. Te veo que te quiero un poco más de chate. ¿Por qué? Vale, todo. Si, ¿qué tío, chatea. Eso fue lo que fue. Fue algo. Sí, muy bien. Tienes que lo hice. Pues nada, y se fue el presi. Mi teoría es que al tío le salió el muñeco de barro mientras estaba tirando esta última serie y se ha tenido que ir por patas. O quizás simplemente quería echar un rato corto con Derek y pirarse, pero no sé, muy extraño todo. Yo creo que habrá dicho, sí hombre, este tío me está destrozando, me voy a mi casa. Pero mientras tanto, Derek continuaba machacándose. Ahí va con una buena cantidad de discos tirando y manteniendo su impoluta técnica. Pero ojo que se vino aún más arriba y le echó más discos, ahí está tirando con un peso ya considerable para él. También te digo que cada máquina es un mundo y capaz que en esa máquina tirar con dos discos por lado sea un infierno. Pero bueno, fue quitando discos, haciendo series descendentes y acabó con las piernas ardiendo. Y siguió quitando discos y tirando sin parar. Puro sufrimiento hacer series descendentes el día de pierna, es horroroso. Pero espérate porque hay más, una máquina de sentadilla. Cuatro discos por lado, de chill. Luego le metió dos discos más. Vaya tela la fuerza que tiene. Los músculos desde luego que no los lleva de adorno. Algunas series después pasó a hacer lo último del entrenamiento, máquina de aductores. Y menos mal que el pressing no llegó hasta aquí porque las agujetas que te salen de este ejercicio son horrorosas. Y con esto y un bizcocho terminó el entrenamiento. Pues no sé qué habrá pasado con el pez gordo, pero el tío se piró del entrenamiento y nunca más se volvió a saber algo de él. Como siempre señores, espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo no olvides suscribirte. Y recuerda que tienes descuentos tanto en MyProtein como en AgonGym con el código gorrino. Nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!